Incluso amigos de los policías, y aunque sea en la ficción, él es así. Y si no me creen, miren como nuestro Oráculas Estrellas, mi ídolo, entrevista a Diego Soldano, uno de los policías de Los Miserables. Adelante, hermano. La verdad es que yo creo que para ti ha de haber sido una gran experiencia convertirte en el policía más deseado de todas las señoras que ven telenovelas. Bueno, mira, sí, hacer de policía nuevamente, ya en Telemundo, en la novela anterior, en La Patrona, ya estaba haciendo un policía. Aquí volvemos a hacer otro policía, pero son distintos. Así que me da mucho gusto reencontrarme con el público. Sabemos poco de Diego, de Diego Soldano. Sé que estás casado, que tienes dos hijos, que viniste de Buenos Aires y te quedaste a vivir en México hasta el poco. Hace cinco años que vivimos con la familia en México. Estamos los cuatro muy adaptados, muy contentos. ¿Cómo es tu relación con Araceli? A mí me cuentan que de repente llegaban sus nenes al set. Es una madraza. Yo la veía a Araceli y a Ailín, las dos. Yo las veía ahí con Daniel, con Miguel, con Viole, todo el tiempo en los foros y son muchas horas. Que si uno no las comparte con sus hijos, en este caso, son más pesadas de sobrellevar. Tomaron cursos, Heiser y tú, en este lugar, para aprender ciertos movimientos y técnicas y tácticas. ¿Se prepararon mucho tiempo antes? Estuvimos haciendo un entrenamiento muy intenso en una academia de policía que tiramos al tiro al blanco con R15, que es un... Y defensa personal, que es lo que vamos a hacer. Lo que me vas a enseñar ahora, entonces, es cómo protegerte cuando alguien se te viene encima. Van a ver cómo lo tengo sometido ya al policía. ¿Ya nos explicó cómo defendernos? Un poquito, pero más o menos, ¿no? Así es, traten de no meterse en problemas. Sí, es mejor conservar la paz, Dieguito. Yo contigo no me metía. No, no, no.